¿Qué es el plan de turismo social de la Nación? Nosotros como ente de turismo somos la ventanilla dentro de la provincia de este plan de turismo social de la Nación en el cual hay 1800 cupos para chicos de la provincia en la cual viajan a tanto la infraestructura que tiene la Nación en Chapalmalal como en Embalse Río Tercero. Aproximadamente son unos 11 establecimientos los cuales están siendo sorteados para los cupos de embalse y unos 72 establecimientos que van a ser sorteados también para el viaje a Chapalmalal. Y bueno, para nosotros es una alegría ya que los chicos van a poder conocer el mar que es lo que más añoran siempre. Y con mucha emoción desde ya, desde un comienzo que se ha estado trabajando el viaje porque no tan solo se arma lo que es la ida sino el que ocurre en el lugar, cómo es, dónde queda Chapalmalal a qué distancia, flora, fauna y todo el lugar y ellos hacen trabajo sobre el destino que van a conocer o sea, también que se les concrete de ir, van a estar felices. Contentos porque los chicos esperaban con ansia que viajar así que ya van a estar contentos. Por supuesto, todos ilusionados desde que se comenzó a organizar el viaje y siempre temiendo a que si salimos o no pero bueno, gracias a Dios ha salido seleccionada y bueno, ahora darles la noticia, prepararse para el viaje. Aproximadamente van a ser unas 18 fechas de salidas con tours y aproximadamente 60 chicos en cada una de esas salidas para ambos destinos. Así que bueno, la verdad que esto obviamente cubre un abanico amplio de los chicos tanto de escuelas municipales y provinciales. 1800 cupos que a nivel nacional somos una de las provincias que más cupos recibe así que la verdad que muy contento.